Muy buenas atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Padres a Hijos. Antes de nada vamos a decir cómo va a ser este análisis porque va a ser muy distinto a los que os tenemos acostumbrados. El tema que se ha hecho muy tarde, hay problemas en la línea 7, como ya sabréis muchos a la hora de venir de Coslada o en caso del Metropolitano de ir hacia Coslada y por eso Dani no va a poder estar en este análisis y más que un análisis va a ser un comentario, un poco un resumen de lo que hemos visto sobre el campo. No vamos a profundizar tanto ni vamos a traer las alineaciones porque son las horas que son. Queremos que tengáis este vídeo pero va a ser de una forma muy distinta y se junta encima que mañana no vamos a poder quedar a grabar por la mañana, ya tendría que ser, si es posible, por la tarde. Por eso queríamos que tuvieseis en este rato en el canal un vídeo hablando de este Atlético Madrid 3, Girona 0. Ya contra el español iremos informando de si lo podemos hacer en directo o no y se estrena por fin el Atlético Madrid en el Metropolitano, algo que teníamos muchísimas ganas. Encima en un verano en el que ha habido fichajes, ha habido un ambientazo tremendo. Durante todo el partido se ha cantado, también han tenido un grandísimo recibimiento las nuevas incorporaciones, también los futbolistas que ya estaban en el Atlético de Madrid y creo que acaba el partido con buenas sensaciones. De nuevo, nosotros ya comentamos que contra el Villarreal nos pareció un buen partido. Hay que tener en cuenta que estamos a principios de temporada, la pretemporada ha terminado hace unos días y creo que hay que ser conscientes de ellos. El otro día contra el Villarreal, más que el buen partido que creemos que hizo el Villarreal fueron los fallos del Atlético Madrid, lo que hicieron que el equipo empatase, porque sin esos fallos tan graves del Atleti habría sido un partido creo que muy del estilo al de hoy, en el que no se habría sufrido tanto, pero es el propio Atleti el que se hace daño a sí mismo, es algo que hizo mucho la pasada temporada. Fue uno de los grandes problemas, esos fallos defensivos a lo largo de la temporada y es algo que tiene que solucionar el Atleti. Hoy hemos visto una versión mucho más sólida, obviamente hay cosas que mejorar, por ejemplo los balones al borde del área, ha habido varias jugadas que el Girona ha podido crear peligro, hay que ser más contundentes en ese tipo de despejes, pero por el contrario hemos visto un Atlético de Madrid que ha conseguido anular al Girona y creo que eso es lo que ha buscado Simeone, ha buscado el Atleti durante todo el partido. El Girona ha perdido muchos efectivos, muchos jugadores importantes esta temporada y por ejemplo hemos visto como el Atlético de Madrid también intentaba romper y que no apareciese en juego, por ejemplo, un futbolista muy importante del Girona como es Miguel Gutiérrez con la figura de Barrios y de Paul y ahí ha estado el Atleti y creo que ha hecho un partido muy inteligente. Luego también vino muy bien ese gol de Antoine Griezmann, el gol al borde o después, perdón, del descanso de Marcos Llorente y culminó todo Coque con ese 3-0 y una segunda parte creo que bastante seria y ese Atleti que puede parecer aburrido pero que a nosotros nos gusta mucho porque se ve un equipo sólido que puede aguantar el resultado y creo que son cosas positivas y lo dicho, estamos a principios de temporada, queda mucho por delante y vamos un poco con la alineación que ha sacado el Girona, Gazzaniga, Arnau, David López, Blin, Miguel Gutiérrez en el pivote Oriol Romeo acompañado de Iván Martín y Ángel Herrera por las bandas Brian Hill, Sigankov y arriba Abel Ruiz, un Girona que como hemos comentado ya hablamos de ello también en la previa, muy debilitado por las salidas, Sabiño, Dobic, Eric García, Alex, Giancouto, etcétera y que también ha tenido nuevas incorporaciones como la de Abel Ruiz, Brian Hill que ya le conocemos de la liga, futbolistas que no tuvieron tantos minutos como Arnau Martínez vemos que salen de inicio, que estuvo muy por detrás de Giancouto, el fichaje o la vuelta de Oriol Romeo y un Girona que creo que no ha estado cómodo durante el partido, sí que es cierto que ha puesto a prueba en varias ocasiones a Gianovla, pero el esloveno las ha resuelto muy bien, nada que ver con el otro día contra el Villarreal y sobre todo viene por eso que creo que el Atlético Madrid ha sabido bien anular al Girona con un buen partido del centro del campo, nada que ver hoy el centro del campo al otro día contra el Villarreal, un equipo que ha sabido manejar bien el balón, hablo del Atleti y luego a la hora de defender sin esos problemas, sin esa capacidad de golpear del contrario, el otro día el Villarreal tenía muchísimos espacios para correr y el Atleti no ha tenido esos problemas y ya pasando al Atlético Madrid ha salido con Gianovla de titular, de portero titular, José María Jiménez en el centro de la zaga acompañado por derecha por Lenormand, cambio de posición porque el otro día jugó por izquierda, en esa zona ha estado hoy Azpilicueta, Riquelme como carrilero izquierdo, Llorente como carrilero derecho y luego en el centro del campo, Barrios y Rodrigo de Pol y acompañando a Julián Álvarez, Samuel Hino y Antoine Griezmann un partido que, como estamos diciendo, bueno en líneas generales y en el que creo que todos han estado muy bien, ¿hay que destacar a gente por encima del resto? Sí, obviamente, como puede ser el caso de Marcos Llorente ¿Cómo está Marcos? Está impresionante, está hecho un toro, para nosotros fue el mejor del partido frente al Villarreal y hoy más de lo mismo está muy bien, acabó muy bien la temporada desde el mes de octubre, en noviembre, Marcos Llorente fue de lo mejorcito del Atlético de Madrid y lo dicho, acabó muy bien el año la temporada, no fue a la Eurocopa pero también le ha venido bien ese descanso y ha empezado la temporada como un auténtico avión el otro día contra el Villarreal fue un puñal por esa banda derecha, en la primera parte creando muchísimos problemas a Cardona el gol llega después de un centro, consigue marcar y hoy ha vuelto a marcar Marcos Llorente partidazo de Marcos y luego la capacidad física que tiene ha habido una jugada al final del partido que ha ido a presionar y ya estaba volviendo otra vez y en nada ya estaba en su posición ayudando en defensa y se ha adaptado muy bien a ese puesto de carrilero pero vamos a ir al inicio, vamos a empezar por Jan Oblak a pesar de igual en la primera parte un balón que le ha costado salir que finalmente ha despejado, también hay que decirlo creo que hemos visto un buen Jan Oblak, seguro cuando ha tenido que parar lo ha hecho sin ningún tipo de problema al igual que el resto y más en su caso poco a poco iremos viendo su mejor versión no ha tenido pretemporada, sí que es cierto que ha estado en la Eurocopa pero por lo demás no ha tenido pretemporada por esos problemas musculares confianza plena en Jan Oblak y luego aquí la línea defensiva también nada que ver con la del otro día frente al Villarreal un equipo mucho más sólido, salvo esos balones que se quedaban en la frontal del área que me han generado bastantes dudas ha habido momentos que esos balones que no conseguían despejar y era un gran problema que tenía el Atleti la pasada temporada por lo demás un buen partido de los tres entonces noto una diferencia abismal cuando está José María Jiménez Jiménez si está bien es el futbolista o el defensa más determinante del Atlético de Madrid ojalá pueda ser esta temporada en la que no tenga lesiones que pueda ser regular, es lo que deseamos siempre cada temporada, a ver si este año se cumple cambio de preparador físico, veremos también si eso influye o también luego está que cada futbolista es de una forma hay futbolistas que son muy propensos a las lesiones pero con Jiménez todo tiene otra forma o al menos desde nuestro punto de vista es un futbolista que va muy bien por arriba y sobre todo que algo importante permite al Atleti defender mucho más arriba es un jugador que sí que tiene el retorno que igual no tiene Witzel como vimos el otro día frente al Villarreal que hemos visto a lo largo de la temporada incluso Azpilicueta aunque hoy en Navarro ha estado muy bien pero Jiménez sí que permite defender mucho más arriba porque es un futbolista que anticipa muy bien que en el cuerpo a cuerpo también es un jugador que es una de sus principales virtudes y también más si está acompañado de Lenormand me parece un partido muy serio de Lenormand como si llevase mucho tiempo aquí en el Atlético de Madrid también ha habido algún despeje en el que igual tiene que sacar el balón más fuerte ser más contundente en ese tipo de acciones pero partido más que correcto por parte de Robin Lenormand y más de lo mismo por parte de César Azpilicueta no ha tenido tantos problemas como el otro día contra el Villarreal también ha sido un contexto de partido muy distinto el Villarreal contra golpeaba muchísimo más el Girona es un equipo que apuesta más por el balón pero también ha venido por parte del Atleti que no ha dejado contra golpear al Girona porque el conjunto de Michel lo vimos el año pasado por ejemplo en el Camp Nou hizo muchísimo daño al FC Barcelona con los carrileros, con Miguel Gutiérrez, con Jan Couto también creo que marcó Dobik en ese partido y el Atleti no ha dejado esos metros al conjunto de Michel y luego por izquierda ha estado Rodrigo Riquelme ha vuelto a jugar después de que el otro día no tuviese minutos ha partido como carrilero izquierdo de nuevo Simeone sigue apostando Riquelme como carrilero Lino más adelantado como interior media punta, como queráis llamar a esa posición y creo que ha sido un partido correcto por parte de Rodrigo Riquelme estamos yendo un poco más rápido por eso que os hemos comentado al principio que no estamos yendo tanto en profundidad y ya pasamos al centro del campo y he de decir que me ha gustado mucho el otro día el partido de Paul fue un auténtico desastre y más que un desastre fue la actitud que mostró sobre la cerámica una sensación de apatía de no querer jugar pero creo que hoy ha hecho un buen partido y ha estado también muy bien acompañado por Pablo Barrios el otro día hablábamos de Barrios a nosotros ya sabéis que nos encanta nos encanta, perdón, Pablo pero que necesitaba encontrar la regularidad dentro de los partidos porque hay fases de los partidos que da gusto ver a Barrios y otros del otro día por ejemplo contra el Villarreal que tiene esas desconexiones después de la falta llegaron muchas pérdidas por parte de Barrios jugadas en las que necesitaba jugar más rápido pero hoy ha dado gusto ver a Pablo Barrios sobre el terreno de juego y no solo por el despliegue físico que tiene que es algo que creo que es muy importante y por eso está jugando en esta posición sino también porque es un jugador que gestiona muy bien el balón pero también es ese perfil que si viésemos en la Premier diríamos es el jugador perfecto para la Premier League porque tiene piernas tiene piernas tiene capacidad física es un jugador que distribuye muy bien el balón y es muy inteligente sabe colocarse roba balones hace absolutamente todo si tenemos un proyecto de futbolista impresionante con Pablo Barrios este año va a tener aún más minutos porque el año pasado estuvo esa lesión de menisco en el peor momento posible porque estaba sustituyendo a las mil maravillas a Coque y hoy ha sido un auténtico partidazo de Barrios la última jugada ya es un espectáculo otro futbolista que llega en este comienzo de temporada en un estado de forma extraordinario también marcado por los Juegos Olímpicos que al final ese ritmo competitivo se nota y lo dicho por parte de Rodrigo de Pol hoy creo que ha estado correcto nada que reprochar al argentino el otro día muchas cosas que reprochar y luego ya acompañando a Julián Álvarez han estado Antoine Griezmann y Samuel Lino luego Lino ha jugado también como carrilero izquierdo en una posición que para nosotros es la mejor para Samuel Lino nos parece que se adapta mejor al equipo y sobre todo que ataca mejor algo más atrasado porque tiene más facilidades aquí muchas veces lo que le gusta a Lino es asociarse con sus compañeros aquí tiene que ser el jugador que se asocia con ellos tiene que hacer esa pared en vez de ser el futbolista que conduce que intenta ese uno contra uno buscar esa pared con el compañero e irse de los rivales y luego por parte de Antoine Griezmann creo que aún le sigue faltando ese ritmo de competición que se lo darán los partidos viene también muy mermado del tramo final pero hemos visto de nuevo ese Griezmann decisivo una falta que es un golazo no sé si llega a tocar en un jugador del Girona nos quedan por ver las repeticiones del partido pero hace cuánto no veíamos un gol de falta creo que nos tenemos que ir a a la última liga a ese gol de Suárez frente al Cádiz oye y si es así ese dato mira la última vez que marcamos un gol de falta ganamos la liga y lo dicho le falta un ritmo pero sigue siendo ese jugador determinante y también lo hemos visto en el gol de Marcos Llorente una muy buena acción de Julián Álvarez ganando ese balón por arriba y ese medio giro ese pase de de Antoine Griezmann buscando en profundidad a Marcos Llorente en esa jugada también el desmarque de Julián Álvarez es muy bueno llevándose a varios futbolistas de Girona lo que permite a Marcos Llorente seguir avanzando y de nuevo un trayazo un disparo muy fuerte Gazzaniga también creo que ayuda en esa jugada pero de nuevo Marcos Llorente llegando a esos metros finales y finalizando y marcando gol Llorente lo he dicho antes ha sido un auténtico espectáculo el partido de Marcos Llorente las ganas con las que corre con las que juega da gusto y es algo importante ese físico que también se ha visto en la figura de Julián Álvarez igual no ha participado tanto pero sí que ha dejado destellos muy buenos para mi gusto Julián Álvarez cuando ha tenido que intervenir con balón lo ha hecho siempre con criterio que es algo muy importante pero sobre todo a la hora de la presión luego hablaremos de otro futbolista que nos deja esos destellos que van a ser muy importantes a la temporada del Atlético como es Gallagher pero a la hora de presionar fíjate lo que hemos ganado en esos metros finales con ese futbolista que no para de presionar aparte Lino Griezmann son futbolistas que también en ese aspecto suelen brillar y ayudar mucho al equipo pero ha habido momentos en los que el Girona intentaba salir con el balón y el Atleti ha conseguido recuperar en esos metros finales y al final estás ya muy cerca de la portería y también ahora que hablo de la salida del balón del Girona por poner un punto negativo también ha habido momentos en los que al Atleti le ha costado también salir desde atrás eso es algo que tendrá que solucionar ahí sí que se nota igual la baja de Witzel que hoy ha estado en el banquillo porque en eso el Belga aporta muchísimo al equipo y ha habido momentos en los que costaba sacar el balón desde atrás pero lo dicho queda mucho por delante y las sensaciones para nosotros están siendo muy buenas en este tramo inicial este era el once inicial del Atlético de Madrid y luego ha habido una serie de cambios que vamos a comentar ahora mismo los estoy buscando por aquí y aquí están en el 58 Saido Riquelme ha entrado Conor Gallagher y también ha entrado Coque sustituyendo a Rodrigo de Pol la ovación para Conor Gallagher ha sido tremenda ya ha habido cántico para el inglés y nada más entrar pues hemos visto lo que es Conor Gallagher un jugador pasional que va a dar absolutamente todo y que va a ser importantísimo la presión pero también es llamativo una posición que hemos comentado en la previa que podía jugar Conor Gallagher también comentó Simeone jugando algo más adelantado no anclado a ese doble pivote sino en esa posición que desempeñó Marcos Llorente frente al Inter por ejemplo también dando mucha libertad a Conor Gallagher y ayudando mucho en la presión hablábamos de que el Atleti ha intentado ahogar esa banda izquierda del Girona con Barrios y Depoli que también ha intentado hacer luego por derecha con Conor Gallagher y tener a Juliana Álvarez y Conor Gallagher en esa zona presionando más luego sumando a Antoine Griezmann creo que puede dar cosas muy positivas y da algo que no tiene el Atlético Madrid ese exceso de físico casi que tiene en inglés esa posibilidad de defender mucho más adelante y futbolistas que van a venir genial al equipo luego sí que ha tenido atrás un error grave esa pérdida finalmente no ha pasado nada así que se olvida pero ya Gallagher se ha ganado a la afición creo que vamos a ver mucho al inglés ha hablado con muchísimo entusiasmo Simeone cada vez que se ha pronunciado por el fichaje de Gallagher y es un futbolista que creo que va a ir directo al once en muy poco tiempo luego también va a dar esa competencia en una zona más ofensiva porque no solo tiene que estar anclado en ese doble pivote y el Atlético Madrid con ese 5-4-1 creo que es un equipo muchísimo más serio es un sistema más equilibrado y luego con este tipo de alternativas que puede tener Simeone creo que pueden venir muy bien al equipo y también ha entrado Coque que ha conseguido marcar se ha besado el escudo ha quedado una foto preciosa creo que no se lo merece nadie más que él y que también ha habido jugadas muy buenas y en el momento que ha salido Coque ha habido algo que me ha gustado mucho que en el Atleti ha habido momentos en los que ha empezado a juntarse Griezmann Julián Coque Marcos Llorente y ha habido jugadas muy buenas por parte del Atlético Madrid ha habido una impresionante que han salido de derecha tocando y Coque ha hecho un cambio de dirección impresionante ya hemos dicho muchas veces Coque en el último año está muy acertado en esos pases en esos metros finales y de nuevo lo ha vuelto a hacer tenemos que ver de nuevo la mejor versión de Coque ya sabemos que al principio le cuesta un poco más el otro día contra el Villarreal se le notó falto de ritmo pero lo dicho de nuevo no queremos ser pesados pero es que es así queda mucho por delante es el principio de temporada y por eso que sí ya no es pretemporada ha empezado la temporada como tal pero no llevamos ni bueno llevamos dos partidos justos más los partidos amistosos de temporada y Coque poco a poco seguro que se va haciendo ya con el puesto en el once titular indiscutible aunque este año creo que vamos a ver menos a Coque porque va a tener esa rotación va a tener esa competencia y que luego también los años pesan en cualquier futbolista Coque no va a ser distinto va a haber muchas competiciones va a estar la liga la Champions este año es más larga y también que el nivel de los futbolistas en el centro del campo suben con esa figura de Conor Gallagher que como he dicho creo que va a tener muchos minutos luego Seido Samuelino ha entrado Reinildo y me ha gustado mucho esa banda izquierda formada por Reinildo Conor Gallagher por delante ha estado muy acertado el Atleti en esa zona del campo y finalmente entraban tanto Alexander Sorlot como Ángel Correa se iban Julián Álvarez y Antoine Griezmann Sorlot ha tenido un disparo desde fuera del área que no iba nada mal lo único que consigue despejar un jugador del Girona y luego que también es algo importante como ha buscado el Atlético de Madrid ese juego directo con Sorlot es un futbolista muy grande físicamente es un portento un jugador que va muy bien por arriba y también tiene esa otra opción el Atlético de Madrid de jugar directamente con Sorlot a nosotros también lo hemos dicho la previa nos da la sensación que Sorlot va a ser el 9 titular luego ya veremos como acompaña Simeone al Noruego también va a haber mucha alternancia por lo mismo muchísimos partidos el miércoles ya vuelve a jugar el Atlético de Madrid el sábado hay otro partido y algo importante no sé si vosotros tendréis la misma sensación nos lo podéis dejar en comentarios también cuando las cosas o los partidos dejan estas sensaciones de que oye estoy deseando que juegue el Atlético otra vez para ver más cosas creo que eso es una cosa bastante positiva de que las cosas han ido bien en la noche de hoy en el Metropolitano y también entraba Ángel Correa que de nuevo ha tenido bastante participación dentro del equipo ha habido una muy buena jugada por izquierda que Conor Gallagher da ese balón atrás Ángelito y ya en los minutos finales llegaba ese gol de Coque la jugada que comentábamos Pablo Barrios una conducción impresionante espera Marcos Llorente Llorente lo hace a la misma mil maravillas estaba Sorlot pero se anticipa Coque y manda el 3 a 0 ya en los minutos finales del partido y así se sentenciaba el Atlético Madrid el encuentro un partido que como hemos dicho nos ha gustado vemos cosas muy positivas también otras que hay que pulir eso es obvio estamos al principio de temporada pero el otro día ya tuvimos esa sensación de que el Atleti propone algo que nos gusta tuvimos esos problemas defensivos hoy hemos visto un equipo mucho más sólido y un 3 a 0 que creo que hace justicia demuestra lo que ha habido en el encuentro sí que ha habido una jugada bastante polémica en los minutos iniciales que hasta el momento no hemos comentado hablamos de la mano de Gazzaniga que ha acabado en tarjeta amarilla en la falta que marca el gol a Antoine Griezmann pero que está ahí la duda de si es roja o no creo que llegaba Julián Álvarez luego sí que me ha dado tiempo a ver una foto de la jugada y me da la sensación de que Julián Álvarez está por delante de Blin creo que a esa jugada llega el argentino pero imagino que el colegiado el VAR haya interpretado que la jugada era más favorable al jugador del Girona que llegaba antes que Julián Álvarez y por eso ha sido solamente tarjeta amarilla bueno creo que va a ser una de las polémicas de la jornada por suerte no va a haber que lamentar absolutamente nada llegó el gol de Antoine Griezmann luego el Atleti siguió el partido y sobre todo después del gol mejoró muchísimo y ya luego sentención con los goles de Marcos Llorente y Coque y yo creo que hasta aquí igual se nos dejan muchas cosas pero hacer esto todo de corrido sin un guión se complica un poco más seguramente tenía pensado decir cosas que no me ha dado tiempo o que mejor dicho no he recordado pero bueno hoy ha tenido que ser así el análisis a modo de comentario poco más de 20 minutos pero es lo que hemos podido hacer es la 1 y 20 de la mañana Dani todavía no ha llegado a casa imaginaos hasta que empezamos a grabar preparando las alineaciones luego haciendo el directo hay que subirlo todo esta vez ha sido así contra el español a ver si hay suerte y lo podemos grabar en directo y luego como yo todavía no estoy en Madrid de manera habitual ya un poco sí que estaré no podemos grabar por la mañana y por la tarde aún no lo sabemos ha tenido que ser así pero bueno esperemos que os haya gustado el Atlético de Madrid empieza en casa como acabó o como estuvo de manera regular la temporada pasada ganando ojalá sea el 14 que fue la temporada pasada el Metropolitano si eso se lleva fuera de casa creo que podemos vivir una magnífica temporada y con muchísimas ganas del partido contra el Español de ver nuevas cosas creo que va a haber rotación son los primeros partidos la carga física es mucho más notoria en los futbolistas y seguro que vemos rotación yo también veo a Simeone que quiere probar nuevas cosas futbolistas que igual no han tenido tantos minutos están en el 11 como puede ser el caso de Conor Gallagher Coque que ha salido en la segunda parte igual sale de inicio durante la semana iremos viendo los experimentos de Simeone que traeremos aquí al canal así que nada de verdad muchísimas gracias lo sentimos y no ha sido el análisis de siempre pero es lo que hemos podido traer y nada nos vemos en los próximos días con más vídeos en el canal una cosa que se me ha pasado lo ves como me voy acordando de cosas Clement Lenglet ha estado en el palco así que ya apuntito la confirmación oficial seguramente en las próximas horas sea oficial el traspaso del francés así que nada nos vemos en próximos vídeos si os ha gustado podéis dejar un like si no estáis suscritos y lo hacéis si os suscribís os lo agradecemos un montón y lo he dicho nos vemos en próximos vídeos en próximos vídeos muchísimas gracias